Este es un esquema bastante sencillo que explica cómo se crea y cómo se degrada el glucógeno. Lo hace a través de dos enzimas. Esas dos enzimas son la glucógeno sintasa y la glucógeno fosforilasa. La glucógeno sintasa tiene la capacidad de crear el glucógeno o de hacer un proceso llamado glucógeno. La glucógeno fosforilasa tiene la capacidad de degradar el glucógeno. Esto es mediado por dos hormonas antagónicas que son la insulina y el glucagón. La insulina se encarga de regular los niveles de glicemia en sangre. Eso significa que la insulina recoge la glucosa que está en la sangre y la lleva hasta el citoplasma para que una vez en el citoplasma pueda ir a los gránulos de glucógeno y crear el glucógeno con la glucógeno sintasa. Eso sucede bajo el periodo postabsortivo. O sea, justo después de comer, cuando usted come arroz, carbohidratos, cualquier cantidad de cosas, yuca, pan, lo que sea, esa cantidad de glucosa que está en su cuerpo, que fue absorbida, digerida, el metabolismo de los carbohidratos lo vamos a ver muchísimo más adelante, cuando esa glucosa ha sido absorbida y está en sangre, sus niveles de glicemia aumentan. ¿Qué hace la insulina? Recoge todas esas glucosas para mantener el azúcar regulado en sangre de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. La insulina recoge la glucosa y la lleva al citoplasma para que la glucógeno sintasa pueda de esa manera crear glucógeno y almacenarlo para otro momento. Bajo otras circunstancias, cuando usted, por ejemplo, esté en ayuno, después de que tiene unas 10 horas sin comer, tal vez, ¿cómo hace su cuerpo para vivir si no tiene azúcar? Bien, va a la reserva energética, al homopolisacario de reserva energética en animales. La hormona glucagón se va a encargar de romper el glucógeno o de estimular a la glucógeno fosforilasa para que la glucógeno fosforilasa rompa el glucógeno y saque la glucosa que está almacenada en ese glucógeno, para que esa glucosa pueda ir al torrente sanguíneo y pueda aumentar los niveles de glicemia. De esta manera se regula la glicemia en la sangre. La insulina busca disminuirla y el glucagón busca aumentarla. El glucagón solamente va a actuar cuando haya un estado de ayuno. La insulina va a actuar cuando haya un estado posabsortivo. Esto es fisiológicamente. Obviamente, si existe una alteración como la diabetes, esto va a estar todo alterado. El proceso va a estar dado al revés. Pero en condiciones normales es así como se regula. Si usted está en ayuno, tiene muchas horas sin comer, la glucosa de su medio sanguíneo va a disminuir. La glicemia va a bajar. Entonces, el glucagón va a estimular a la glucógeno fosforilasa para que se rompa la reserva energética de glucosa, saque la glucosa del torrente sanguíneo y se mantenga en los niveles regulados. En el caso de la insulina, la insulina va a recoger la glucosa que usted comió, porque está en periodo posabsortivo, la comió, ya la digerió y está absorbida, y la va a guardar dentro de la célula para que la glucógeno sintasa pueda crear glucógeno y almacenarlo para otro momento cuando usted esté en estado de ayuno. Así es como se regula y se controla el glucógeno. Claro, esto lleva un montón de pasos más, un montón de enzimas más que participan en esto. Aquí existe una modificación covalente. La glucógeno sintasa y la glucógeno fosforilasa son la misma enzima, solo que una tiene un grupo fosfato y la otra no, y el grupo fosfato es el que activa una de las funciones y otro no. Eso lo vamos a hablar muchísimo más adelante. Pero es así como se regula el glucógeno en el cuerpo humano de forma fisiológica. ¡Gracias!